Y ahora, un proyecto muy original del Instituto François Dippon de París. Clara, contarte adelante. Gracias al profesor de arte Jean-Pierre Montalán, un antiguo alumno del Instituto, Thomas Astruc, que se ha convertido en un famoso director, participa en este ambicioso proyecto. Supervisa a este grupo de estudiantes que han elegido usar sus vacaciones para hacer una película. El guión, el storyboard y también el vestuario está todo hecho por los estudiantes. El alcalde de París está muy implicado. Sí, ya sabe, yo mismo dirigí una película de jóvenes. Y la guinda del pastel es que la película se estrenará en salas de cine gracias al productor Bob Roth. Vaya suerte han tenido estos jóvenes cineastas y las dos actrices protagonistas. Tal vez me odies, pero yo te quiero y siempre lo haré. ¿Una película donde mi hermanastra es la estrella? ¡Ridículo! ¿Quieres otro, Chloe? El patasio levanta el ánimo. Lo que quiero es decirle a esos bobalicones cómo se hacen las cosas en la vida real. Sí, en mi vida. Tal vez me odies, pero yo te quiero y siempre lo haré, aunque... ¿Cómo habéis podido? ¿Le habéis dado la brota a mi hermanastra que ha salido de la nada y para colmo con el dinero de papá? Ah, bueno, no es mi dinero, cielo, sino de la ciudad. Es igual. Tú. Dije que te devolvería a Nueva York si te metías en mi camino y no solo estás en mi camino, estás en la televisión. No dejes que ella te hable así, Zoe. El papel es tuyo y te lo mereces. Cierto. La reunión con el productor es mañana. Ya es tarde para cambiar algo. Te recuerdo que se te dio la oportunidad de participar en la película como a los demás, pero te negaste porque, y cito, la ropa de Milen es fea. Nat dibuja fatal, Alia es una inútil y Marinette es ridícula, altamente ridícula. ¿He dicho eso? Más grosera. Bien, pues lo sigo pensando. Pero si esta estúpida película infantil al final se estrena en cines y convierte a alguien en estrella, debería ser a mí. Así que vais a darme la parte de mi hermanastra porque todo lo que ella tiene es mío. ¿Un platanito? Tranquilos, hablaré con ella. Mañana estará arreglado.